Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a abordar la creación de formularios adaptativos, es decir, que se adapten a distintas resoluciones de pantalla y distintos tamaños de dispositivo. Seguiremos el patrón de Responsive Design o diseño responsivo también llamado, de tal manera que digamos cargaremos una vista u otra en función del ancho de pantalla del dispositivo. El vídeo también tiene como objetivo mostrar el procedimiento de trabajo mediante una herramienta como GitHub para ver un poco todos los cambios que vamos haciendo, ver posibles errores que hayamos introducido cuando añadamos código nuevo y ver también la metodología de desarrollo guiado por test. Tendremos unos test que tenemos que pasar y los iremos realizando poco a poco para comprobar cómo se van pasando. En primer lugar accederíamos al sitio donde tenemos colgado el repositorio, en este caso sería este de aquí. Seleccionamos la url para clonarlo y en un terminal ejecutamos el comando de clonación. Con esto ya tendríamos el repositorio clonado en esta carpeta. Si accedemos a la carpeta vemos que tenemos aquí una serie de archivos, también lo podemos ver aquí, con el contenido de la carpeta. En concreto lo que se pretende es generar un formulario que tenga este aspecto visual. Esta sería la vista móvil, esta sería la vista de tableta y esta sería la vista para pantallas grandes. Entonces vamos a seguir una metodología mobile first con lo cual vamos a abordar primero el desarrollo de la vista móvil. aquí tenemos las instrucciones. Entonces nos indica que es un proyecto de node con lo cual para instalar las dependencias tenemos que ejecutar npm install. Ejecutamos el comando con lo cual se instalan las librerías y tenemos una serie de tests que tenemos que cumplir. Entonces en primer lugar vamos a ejecutar los tests. Está terminando de descargar. Aquí lo tenemos. Si ejecutamos los tests vemos que los tests fallan lógicamente porque no está el código completamente realizado. Vamos a interrumpirlo porque si no tardaría bastante y vamos a abordar un poco a lo que se pide. Aquí tenemos la especificación que tenemos que utilizar mobile first, es decir, todos los estilos de móvil deben ir fuera de cualquier media query. En primer lugar nos pide que todos los campos son obligatorios menos el de información adicional. Entonces abrimos un editor y cargamos el examen. Tenemos aquí el esqueleto de la aplicación, el html. Vamos a mostrarlo para ver qué aspecto tiene inicialmente. Este sería el aspecto del formulario, el esqueleto. Y tenemos que convertirlo, como hemos dicho, en algo que se asemeje a eso. Bien, pues la primera especificación es que los campos todos son obligatorios menos el de información adicional. Con lo cual podemos ir buscando aquí todos los controles. Por ejemplo, aquí tenemos el select y ejecutamos el atributo required. Entonces iríamos añadiendo el atributo required a todos los campos input. Bien, aquí vemos que ya tenemos el atributo required en todos los campos, con la excepción del campo de información adicional. Con lo cual ya tendríamos cumplida la primera especificación. La segunda sería que el correo electrónico sea válido. Para ello vamos a utilizar el tipo de campo email de html5, con lo cual localizamos aquí el correo electrónico y entonces en vez de poner type text pondremos type email. Bien, con esto ya tendríamos resuelta la primera parte. Es decir, el correo electrónico es válido y todos los campos son obligatorios menos el de información adicional. Una vez que hemos hecho esto, pues ya tenemos hecha una parte podríamos ejecutar a lo mejor el nombre de los tests. Si abrimos la carpeta de test, el archivo, vemos que tenemos aquí, primero hay que poner el nombre de autor y luego el apartado de validación. Es decir, si ejecutamos el test ya debería funcionar ese primer test. Hay un primer test que es el nombre del autor. Vamos a cambiarlo. Bien, ya teníamos puesto el nombre del autor y hemos completado la primera parte. Entonces es una buena idea ya empezar a hacer un test. Entonces comprobamos que efectivamente vamos a pararlo ya con control-c. Hemos pasado el test nombre del autor. Aquí lo tenemos. Ya no pone tu nombre aquí. Y luego hemos pasado todo el apartado de validación. Es decir, hemos puesto el attribute required en todos los elementos con la excepción del textario. Entonces es un buen momento ya de parar y ya que hemos completado una parte digamos, podemos hacer un commit. El paso sería, en primer lugar, hacer un div para ver que hemos cambiado y entonces vemos aquí efectivamente los cambios que hemos hecho. Siempre es buena idea antes de hacer un commit ver aquello que hemos cambiado y ya podemos añadir los cambios al repositorio. Vemos que ponemos un mensaje que digamos descriptivo de las tareas que hemos realizado en este commit. Bien, entonces ya estamos otra vez con el directorio de trabajo limpio y digamos que los siguientes cambios pues ya partirán de aquí y ya no contaminaremos con los cambios que afecten a otras tareas con lo que ya hemos hecho. Bien, el siguiente apartado sería diseño accesible. Todos los campos deben tener una etiqueta label. Se debe utilizar como id el mismo valor que el atributo name. Muy bien, pues entonces vemos que no están las etiquetas. Efectivamente lo que vemos aquí es que tenemos unos párrafos con un texto no asociado a la etiqueta con lo cual tendríamos que crear una etiqueta label para cada uno de estos elementos. Entonces, en primer lugar lo que podemos hacer por ejemplo es crear la etiqueta label y podemos crear un atributo for y el for sería para el nombre del elemento. Puesto que este elemento se va a llamar departamento podemos crearlo así. Podemos crear cualquier con cualquier plugin que tengamos. Este en concreto se llama emet y copiaríamos aquí el texto y lo pondríamos aquí. Entonces tendríamos aquí vamos a dejarlo un poquito más bonito vale, aquí tendríamos la etiqueta y el input asociado. Para que esto funcione la etiqueta for debe asociada al atributo id. En la especificación nos dice que tenemos que poner un id con el mismo valor del atributo name este de aquí con lo cual lo ponemos. Una vez que está hecho eso ya la tendríamos hecha. Nos faltaría también la del select que me la he dejado ahora la añadiré. Entonces si todo ha ido bien y recargamos la página al hacer clic aquí veremos que se activa el control correspondiente. Entonces voy a repetir ahora la operación para el resto de controles. Voy a parar un momentito el vídeo mientras lo hago e iré añadiendo cada una de las etiquetas a cada uno de los controles. Bien, ya lo tendríamos tendríamos todas las etiquetas label vemos ahí todas las label puestas con el atributo for que hace referencia al id del control con lo cual ya tendríamos la siguiente parte hecha. Vamos a ejecutar el test a ver si conseguimos pasar la parte de etiquetas hemos pasado a la parte de validación vemos la de etiquetas que están más o menos vemos aquí que tenemos un pequeño problema vamos a pararlo y vemos que hay una etiqueta que falta no está puesto el campo nombre entonces pues vemos aquí el error el test en este caso nos está ayudando entonces vemos que está en el control nombre en el input nombre aquí lo tenemos vemos que la etiqueta está bien for nombre pero vemos que nos falta el id el id del control no está con lo cual podemos poner aquí id igual nombre con lo cual ya estaría solucionado lanzamos de nuevo el test vale vemos ahí que lo tenemos todo de acuerdo y vemos aquí también que nos falta el email que tampoco está vamos a buscarlo vemos que tenemos el for y en el input vemos que se nos ha pasado también el id aquí lo tenemos vale ya lo tendríamos veremos de nuevo ejecutamos de nuevo el test bien y creo que nos falta un último más ahí lo tenemos este label tampoco está de relación de contacto creo que esto ha sido nosotros no eran intencionados este o sea han sido intencionados este no entonces aquí lo tenemos relación teléfono contacto ah he puesto aquí veis relación el for he puesto relación de contacto mientras que en el id he puesto también relación contacto vale ya lo tenemos no he equivocado tenía que poner este mismo nombre vale ahora sí volvemos a ejecutar y no sé si alguno más así nos habrá pasado aunque creo que esto ya es otra cosa vale perfecto lo siguiente ya es el fieldset que todavía no lo hemos hecho bien entonces hemos completado todo el apartado de etiquetas entonces todos los campos deben tener una etiqueta y debemos utilizar el mismo id pues este punto a lo mejor ya lo podemos meter también de nuevo en un nuevo commit entonces volvemos a hacer un div vemos efectivamente lo que hemos hecho hemos cambiado hemos añadido el label for grupo hemos puesto el id de los controles lo mismo con todos aquí repasaríamos tranquilamente un poco pues todos los cambios que hayamos hecho si hemos cambiado algún espacio en blanco hay una opción que es div menos v doble que digamos que no le afecta los espacios en blanco esto si hemos tabulado una cosa de manera distinta y demás que git puede tomarlo como diferencias pues si no queremos contaminarlo visualmente pues le pasamos la opción menos v doble y ahora ya solo vemos el código que se ha cambiado entonces repasaríamos como digo y bueno si estamos de acuerdo podemos agregar los cambios y hacer un nuevo commit con lo cual ya tendríamos la parte de etiquetas lo siguiente dice que se deben utilizar field set para agrupar los campos relacionados si vemos la vista móvil aquí no los vemos pero si que están en la siguiente por ejemplo de pantalla grande entonces vemos que hay un field set de información laboral que incluye los tres primeros campos los otros demás los otros información personal información de contacto casado de emergencia y otros vale todo el texto lo tenemos aquí con lo cual tendríamos aquí en bueno faltaría perdón el texto no estaba puesto vale entonces pondríamos información laboral con lo cual crearíamos aquí un field set los field set tienen una leyenda este no lo ha cogido vale aquí tendríamos la leyenda información laboral de acuerdo vamos a hacer una vista previa ahí tendríamos el field set ya tendríamos que meter los campos dentro con lo cual cortaríamos los tres primeros creo que son el departamento y el responsable y los meteríamos dentro del field set hasta ahí bien una vez que ya tenemos puesto el primer field set recargamos la página y ahí tendríamos la agrupación el siguiente hemos dicho que llega hasta el correo electrónico que sería información personal con lo cual bajaríamos aquí debajo sería aquí aquí lo tendríamos tendríamos aquí vale la leyenda esto ya lo podemos quitar y ahora podemos coger las etiquetas hasta el correo electrónico y lo ponemos aquí dentro aquí lo tenemos y ahora le damos un tabulador vale muy bien pues aquí tendríamos el segundo el segundo field set recargamos página aquí lo tenemos información personal y el último que sería toda la información son dos más información de contacto en caso de emergencia y otros con lo cual vamos a aprovechar esto que tenemos aquí copiamos ponemos aquí información de contacto en caso de emergencia hasta aquí field set y por otro lado volvemos a copiar y ponemos el último ponemos aquí otros y tendríamos el último creo que el botón se quedaba fuera si no recuerdo mal correcto con lo cual aquí debajo tendríamos el field set voy a quitar esto muy bien muy bien pues ya lo tendríamos y el botón de enviar que se quedaría aparte muy bien recargamos y ahí lo tenemos información de contacto en emergencia otros y botón de envío con lo cual ya habríamos completado la parte de diseño accesible tendríamos etiquetas label y elementos field set creo que hay un test adicional con lo cual ahora es buena idea volver a hacer un test aquí lo tenemos y efectivamente vemos que los elementos field set están ahí lo siguiente ya sería diseño responsivo que todavía no no lo hemos hecho con lo cual perdón hacemos un div de nuevo quitamos los espacios en blanco vemos que hemos añadido los field set con los legend hemos quitado determinados párrafos porque ya los hemos metido dentro de lo que es la leyenda y si estamos satisfechos de nuevo hacemos un nuevo commit entonces ya tendríamos esa parte lo siguiente sería el diseño responsivo debe utilizarse la etiqueta correspondiente para que la página se vea adaptada a todo tipo de dispositivos sin necesidad de realizar zoom esta es la etiqueta meta viewport tenemos aquí en la teoría tenemos un poco la chuleta eso estaba en el apartado de responsive si buscamos aquí responsive aquí lo tenemos el diseño responsivo podemos buscar esto es mobile first y demás el viewport ahí lo tenemos entonces aquí tendremos la etiqueta viewport también la podemos buscar en internet entonces esta etiqueta se debe poner aquí arriba aquí la tenemos sería esa y tendríamos ahí la etiqueta de diseño responsivo muy importante vale etiqueta de diseño responsivo luego utilizaremos el diseño mobile first con lo cual deberemos abordar primero el diseño de pantallas móviles que sería este de aquí bien ya abordaríamos ese diseño debemos utilizar los placeholders también para mostrar un texto por defecto nombre del departamento todo esto voy a hacer uno porque son todos muy parecidos entonces simplemente vendríamos aquí a departamento y aquí dentro del propio atributo input podemos poner por ejemplo placeholder igual departamento de acuerdo entonces el placeholder este de aquí arriba aquí lo tendríamos aparecería el texto y cuando escribimos se borraría habría que hacerlo como digo en todos entonces una vez que ya tenemos eso lo siguiente sería abordar el diseño responsivo que se parezca a lo de resultado en móvil las etiquetas deben estar ocultas los campos deben ocupar el ancho completo de pantalla no deben mostrarse las leyendas ni los bordes de los field sets y el formulario debe aparecer centrado en pantalla entonces este sería el aspecto visual que deberíamos tener entonces aquí ya pues tendríamos que empezar a trabajar con CSS en los apuntes también tendríamos explicado en la parte de diseño de formularios cómo abordar un diseño de formularios al final tenemos un ejemplo completo donde se especifica pues un poco cómo hacer la alineación cómo agrupar los controles es buena idea establecer un grupo que asocie etiqueta y control se pueden utilizar spans adicionales bueno hay varias maneras de hacerlo aquí tenemos un ejemplo toda la parte de validación y demás y al final pues tenéis un ejemplo completo el pasado está aquí y aquí tenéis un ejemplo completo de cómo abordar un diseño de formulario de este estilo vemos que utilizamos aquí si utilizan listas se puede utilizar el elemento que se prefiera no habría problema entonces vamos a hacerlo de manera sencilla lo que vamos a hacer es no vamos a utilizar span ni nada en este ejemplo aunque repito se puede utilizar y lo que vamos a utilizar simplemente son los label y el control correspondiente para no hacer referencia directamente a los elementos en CSS vamos a crear unos nombres de clase entonces vamos a modificar esto y donde aparezca label le vamos a meter también un nombre de clase etiqueta por ejemplo al select también le vamos a poner class control entonces digamos que las etiquetas están referidas por la clase etiqueta y los elementos por la clase control todos los elementos input también los tendríamos vale aquí los tendríamos le enseñaríamos un nombre de clase vale entonces digamos que tenemos las etiquetas control hacen referencia a los input y las etiquetas las clases las clases control perdón hacen referencia a los input a los select y al textarea lo tendré que poner abajo y las clase etiqueta hacen referencia a las label vamos a referenciar aquí el textarea que le vamos a poner también class igual control y el botón sí que lo vamos a dejar fuera entonces al botón no le vamos a poner clase control de momento no le vamos a poner ninguna clase y lo que vamos a hacer también va a ser de referenciar de alguna manera el grupo el que hace referencia la etiqueta y el control aquí por ejemplo tendríamos un párrafo que haría referencia a la etiqueta y el control aquí igual un párrafo que hace referencia a que contiene la etiqueta y el control entonces a los párrafos les vamos a poner aquí lo que pasa es que tiene que ser vale solamente la etiqueta p vale aquí me he equivocado perdonad que lo he hecho vale tendría que ser con solamente la etiqueta de apertura vale class igual ahora sí etiqueta y el select hemos dicho class igual control y luego los input igual los input no hay problema porque no se cierran vale ahora sí igual control y el text area class control también vale hemos dicho que al botón se lo quitamos aquí lo tenemos vale y entonces ahora el contenedor que sería el párrafo que contiene el grupo digamos etiqueta control le vamos a poner un nombre de clase también que sería grupo por ejemplo entonces digamos que tendríamos una clase grupo que agruparía a una etiqueta con nombre de clase etiqueta y un control con nombre de clase control al botón se lo voy a quitar y voy a asegurarme de que solamente lo haya hecho con las etiquetas y control aquí lo tengo etiqueta control lo mismo grupo etiqueta control vale creo que está correcto muy bien entonces ya tengo una manera de referenciar a todas las etiquetas a todos los controles y a todos los grupos etiqueta control en CSS a través de nombres de clase si quisiéramos separar aquí en este formulario no es el caso no hay checkbox ni radio button pero para tratar los checkbox y radio button de manera diferente pues sería recomendable a lo mejor ponerles un nombre de clase distinto porque no se tratan igual no le vamos a poner la misma anchura de 100% seguramente a los checkbox o a los radio y entonces pues le pondríamos un nombre de clase distinto bien lo siguiente quedaría ya incorporar un CSS lo vamos a meter en un fichero externo vamos a buscar un poco la chuleta de cómo cargar CSS aquí la tenemos nos vamos a la cabecera la pegamos aquí y la vamos a llamar por ejemplo estilos.css y que está ya creado en el mismo directorio que el archivo índice entonces aquí tendríamos el tema entonces aquí ya podríamos empezar a trabajar con estilos en el fichero estilos.css recuperamos un momentito la especificación dispositivos móviles las etiquetas deben estar ocultas los campos deben ocupar el ancho completo de pantalla y no deben mostrarse las leyendas ni los bordes de los field sets muy bien pues vamos allá lo más sencillo de empezar por ejemplo las etiquetas deben estar ocultas las etiquetas las hemos puesto punto etiquetas sería el nombre de clase entonces display none vamos a comprobarlo recargamos página ahí está las etiquetas están ocultas lo siguiente sería los campos de formulario deben ocupar el ancho completo de pantalla los campos hemos dicho que eran punto control hacemos un widget 100% ahí lo tenemos tenemos aquí el primer error vemos aquí que el campo de formulario sobresale por encima del field set y además vemos que el select no se aplica no tiene la misma anchura que el resto de campos de formulario bien esto es un tema de los estilos por defecto del navegador y un tema de bordes y de relleno entonces a pesar de que damos 100% de anchura parece ser que no se aplica el mismo 100% en el select o en el textarea que en los input entonces esto es como digo porque el navegador da unos estilos por defecto de relleno y de borde que no coinciden unos con otros para evitar estos problemas o podemos ponernos a calcular o podemos crear una regla general que es esta de aquí que es el el box propiedad box sizing border box con esto lo que hacemos es establecer la anchura de las cajas incluyendo borde y relleno de manera que si fijamos 100% eso ya incluye borde y relleno esto en la mayoría de los casos soluciona todos los problemas y vemos que ya efectivamente todos los controles están alineados y el textarea también ahí lo tenemos todo con lo cual ya lo tendríamos todo con apariencia parecida a lo que queremos hacer aquí lo último que nos quedaría sería fijar el botón de envío en un 100% también con lo cual el botón vamos a ponerle también un nombre de clase aquí tenemos el botón ahí lo tenemos y comprobamos el resultado recargamos página buscamos el botón no nos ha funcionado vamos a ver por qué ah porque le he puesto en class botón el botón ah porque si está correcto no vale no hemos guardado el fichero ya hemos guardado los cambios recargamos vale ahí lo tenemos el botón vemos que sobresale un pelín también a lo mejor podemos hacerlo un display block y recargar y con eso quedaría bastante ajustado creo que está bien ajustado al mismo tamaño lo único es que es el el borde tendrá un margen a lo mejor un poquito distinto bien con eso más o menos lo tendríamos completo le podemos dar a lo mejor un poquito de altura más con line height por ejemplo los controles para que sean un poquito más anchos pero bueno más o menos lo podemos lo podemos dejar así vemos también que el botón tiene color de fondo azul tiene una sombra y tiene un texto blanco con lo cual podemos al propio botón le podemos decir color white podemos darle un background color blue por hacerlo sencillo con lo cual ya lo tendríamos ahí y podríamos darle un poquito de padding a lo mejor para que quede 5 píxeles por ejemplo para que quede un poquito más ancho y también podemos darle un pequeño borde vamos a darle algo más vamos a darle en ems mejor por ejemplo vamos a darle 0,5 ems y border radius vamos a darle por ejemplo 4 píxeles vamos a cargar a ver que tal un poquito más a lo mejor le podemos dar 6 píxeles por ejemplo bien más o menos estaría y luego por último podemos poner una sombra box shadow la sombra vamos a buscar la propiedad css que es está el 5 píxel ah vale el color se pone en otro lado vale se le puede poner el color a continuación podemos ponerle 5 píxeles 5 píxeles y el color creo que viene vale creo que podría valer vamos a recargar la página aquí la tenemos bien ahí está lo tengo visto dos veces ahí tenemos la sombra el color de la sombra más o menos y luego podemos hacer simular cuando se clica que se quite la sombra vamos a cambiar el tipo de botón también ya que estamos para que no sea bueno nos sirve de envío para validar pero bueno se puede aplicar algún estilo también para que cuando esté activo se quite la sombra por ejemplo quede un poquito más real por así decirlo entonces podemos poner punto botón active box shadow none si recargamos ahora la página vemos que cuando hacemos clic en el botón la sombra se pierde y entonces hace como una especie de mini simulación 3D bien pues podría valer más o menos en plan sencillo y ya nos quedaría como mucho poner los bordes podemos poner un borde azul también a los controles con lo cual aquí en control podemos ponerlo en borde azul ahí lo tenemos y a lo mejor lo hago redondeado un poquito de line height algún estilito un poco más vamos a poner light blue que queda un poquito más bonito perdón sin guión light blue vale ahí lo tendríamos más o menos podemos ponerle un poquito de borde un poquito de altura a los controles vamos a hacerlo vale podemos ponerle un padding por ejemplo mejor por ejemplo si ponemos 10 píxeles o algo así ahí tenemos los controles un poquito más anchos y el borde redondeado que también lo podemos hacer borde radius podemos ponerlo aquí también de manera que más o menos queden similares bien ahí lo tendríamos entonces tendríamos ahí los bordecitos nos quedaría nos quedaría simplemente ocultar las leyendas y los los bordes de los field set vale con lo cual aquí podremos buscar aquí abajo las leyendas las ponemos ocultar guardamos cambios ahí lo tenemos y nos quedaría eliminar los field set los bordes de los field set vale ahí lo tendríamos ahora vemos que nos quedaría una separación entre field set eso es por el propio margen el propio relleno que dan los field set no sé si es relleno o margen vamos a ver vamos a ponerlo en cero el padding ahí lo tenemos y vamos a poner el margen también en cero vale entonces tendríamos ya bastante igual daría un pelín pero queda bastante bien entonces bueno esta sería la vista móvil quedaría cambiar el color es un poco creo que aquí puse un tipo de azul un poco distinto pero bueno más o menos estaría conseguido si hacemos una vista móvil en el panel aquí de vista móvil vemos que tenemos ahí que se adapta al 100% de la pantalla los controles faltaría los placeholder que deberían estar en todos los controles que no lo tengo puesto pero más o menos estaría estaría ahí nos faltaría a lo mejor centrar el texto de arriba lo podemos hacer volviendo aquí arriba tenemos el encabezado autor perdón tenemos aquí y al final pues podemos poner que el autor text online center y ya tendríamos el formulario centrado ya tendríamos la vista móvil de acuerdo un poco a los requisitos venimos aquí dispositivos móviles campos de formulario de ocupar el hecho completo no nos vamos a estar leyendo los bordes el formulario debe aparecer centrado en pantalla muy bien pues es un momento a lo mejor de ejecutar otra vez el test en teoría los test de vista móvil los debemos pasar aquí lo tenemos y efectivamente hemos cumplido la vista de dispositivos móviles vemos que el aspecto visual es parecido al que tenemos con lo cual pues ya es un buen momento de hacer un nuevo commit volvemos a hacer un div w vemos aquí todo el css que hemos añadido vemos que hemos puesto la etiqueta meta el enlace con la hoja de estilos y los nombres de clase que hemos utilizado para todos los controles hacemos un commit y ya lo tenemos pasaríamos ahora al siguiente campo que sería la vista de tablet una ventaja de irlo haciendo así con la aproximación de mobile first es que ni siquiera hay que redimensionar la pantalla es decir directamente podemos verlo como quedaría ahora al poner una segunda media query veríamos la vista de tablet entonces venimos aquí vemos que la vista de tablet ya si que deben aparecer los bordes de los field set y las etiquetas que deben aparecer arriba entonces pues nada vamos a ejecutar a realizar la vista de tablet que siguiendo el paradigma de mobile first lo que vamos a hacer es una media query entonces media screen and min width creo que son 420 píxeles tendríamos aquí nuestra media query aquí pone que para dispositivos pequeños es por debajo de 420 con lo cual por encima de 420 se considera tabletas que las etiquetas de tableta hasta esta resolución deben mostrarse encima de los campos deben mostrarse las leyendas y los bordes de los field set y el formulario debe ocupar un 75% de pantalla y aparecer centrado muy bien pues vamos allá en principio la parte del formulario es muy sencilla podemos seleccionar el formulario y ponemos 75% perdón me he equivocado aquí screen and min width vale ahí ya sí que lo tenemos vale ahora ya sí que funciona y quedaría centrado entonces le podemos poner margin auto para centrar los elementos de bloque siempre que no tengan una anchura del 100% si recargamos vale aquí tendríamos centrado el formulario el siguiente paso sería mostrar etiquetas y los field set vamos por ejemplo con los field set pondríamos el borde que necesitan le podemos dar un poquito a través de de padding y de margen vale ahí los tendríamos y mostrar las leyendas vale incluso cambiarles el color también o el que hayamos elegido ahí lo tendríamos lo siguiente sería mostrar las etiquetas vamos a mostrar las etiquetas vale entonces las que hemos dicho que eran clase etiqueta para que aparezcan display block entonces simplemente si ponemos display block aparecerán encima ahí la tenemos y ya pues tendríamos un poco todo tendríamos el nombre de la etiqueta encima del control podemos darle un pequeño margen inferior por ejemplo para que quede un poquito ahí lo tenemos para separarlo un pelín y tendríamos ahí el formulario para vista de tablet el botón creo que quedaba tiene que quedar un poquito más centrado es porque le hemos puesto aquí a los fields le hemos puesto un margen y un padding entonces al botón le tenemos que poner el mismo margen para que se nos quede ahí lo tenemos y nos faltaría se nos ha descentrado un pelín vale se nos ha descentrado creo recordar que es porque lo hemos puesto en un párrafo vale efectivamente el botón está en un párrafo y los párrafos tienen también unos estilos por defecto si inspeccionamos aquí para buscar por ejemplo el error donde está inspeccionamos y localizamos el input y vemos que está correcto pero si vamos al párrafo vemos que el párrafo está ahí y tiene a la izquierda un pequeño relleno un pequeño padding entonces es ese padding lo que nos está descentrando todo el hecho de utilizar etiquetas de párrafo las etiquetas de párrafo tienen también estilos por defecto en los navegador entonces puesto que no los vamos a utilizar como tales pues les vamos a cambiar los estilos por defecto voy a poner también el párrafo dentro de la clase grupo el párrafo este del botón y aquí en los estilos de base aquí arriba por ejemplo los punto grupo le voy a quitar el padding que tengan los párrafos esos párrafos en cuestión si todo ha ido bien igual es el padding y el margen no sigue saliendo de centrado vale es que el margen se lo hemos puesto al botón y el botón está dentro del párrafo correcto vale entonces no está bien entonces eso lo dejamos y el botón no le damos margen vale ahora ya vuelve a salir centrado y si queremos que esto quede con la misma anchura que los field set lo que sí que tenemos que hacer es darle un pequeño padding a los párrafos el mismo que le hemos dado a los field set de 10 píxeles vale ahora ya sí vale ahora ya sí que tiene la misma anchura entonces que tenemos aquí el field set que le hemos dado en los estilos por aquí aquí abajo vale aquí lo tenemos un margen de 10 píxeles y a los párrafos tenemos que darle el mismo porque este párrafo de aquí de grupo está al mismo nivel que el field set entonces tenemos que darle el mismo o eso lo metemos en un div aparte y lo metemos en la misma clase que los field set a lo mejor sería más correcto pero bueno como digo hay muchas maneras de hacerlo así hemos solucionado hemos visto cómo solucionar un pequeño error de alineación bien pues con esto tendríamos ya el formulario visto para la vista de tablet 75% aparecer centrado con lo cual podemos ejecutar el test ahí lo tenemos va todo bien muy bien y nos quedaría dispositivos ordenadores los tablet va bien la vista se parece a lo que queríamos conseguir con lo cual de nuevo buen momento para hacer un div vemos lo que hemos añadido hemos puesto a la clase grupo que hemos dicho que eran los párrafos que contienen las etiquetas y los controles hemos puesto un pequeño relleno y les hemos quitado el margen hemos creado la media query estableciendo la anchura del formulario y su centrado mostrando el borde de los field set y poniendo también el mismo margen que le hemos puesto arriba a los párrafos mostrando la leyenda y mostrando las etiquetas con lo cual hemos añadido ese nombre de clase entonces aquí vemos todos los cambios que hemos hecho ahora como digo pues podemos ver si hemos quitado algo hemos puesto algo nuevo que no debería estar si ha habido algún error en general de nuevo estamos satisfechos y tenemos ya la vista tablet con lo cual ya si todo va bien nos quedaría la última parte es decir cómo hacer todo esto de aquí cómo hacer esta vista bien la especificación de la vista esta es que las etiquetas se van a aparecer alineadas a la izquierda y mostrarse a la izquierda de los campos y el formulario debe tener un ancho máximo de 1024 píxeles la vista esta se va a ejecutar a partir de 820 píxeles es decir sería la anchura mínima con lo cual la media query que debemos hacer la tenemos aquí la copiamos y añadimos una media query después de 820 píxeles ahí la tenemos bien lo más sencillo de implementar de momento es el formulario que nos pide una anchura máxima de 1024 píxeles con lo cual ya lo tendríamos y por último la alineación de etiquetas vamos a ver si se cumple ahí lo tenemos entonces tenemos que el formulario si llegamos a una anchura de 1024 por ahí lo tenemos más o menos pues la anchura máxima sería esa sigue estando al 75% porque en tablet hemos puesto 75% en width le vamos a poner 100% y con una anchura máxima de 1024 si recargamos página ahora ya sé que cuando esté el corte este sería el corte de resolución 820 píxeles hasta ahí se ve el 75% y por encima se ve el 100% hasta que llegamos a 1024 píxeles donde ya se queda anclado a ese máximo bien esa parte la tenemos la siguiente parte serían las etiquetas entonces para alinear etiquetas una de izquierda de las otras como las tenemos hechas recordemos la estructura del html el html lo tenemos puesto un contenedor el párrafo este y luego dos elementos un label y el control entonces pues esto nos viene muy bien para utilizar flexbox todo esto viene explicado en la teoría en la parte de diseño de formularios que os he enseñado antes entonces pues por ejemplo podemos poner que los puntos grupo display flex recordemos que los párrafos perdón aquí son grupo entonces podemos ponerle display flexible recargamos la página y ya nos aparecerían las etiquetas unas a la izquierda de las otras ahora ya sería alinearlas para alinearlas habría que darle el mismo ancho a todas las etiquetas entonces podemos hacerle en un modelo flex es relativamente sencillo porque tenemos por un lado las etiquetas por otro lado los controles y a las etiquetas le decimos que crezcan podemos poner por ejemplo de manera automática la anchura y a los campos que crezcan igual si lo dejamos en uno y en uno el crecimiento se pondrá al 50% entonces como esto es más queremos que esto tenga un ancho mayor podemos ponerle otra proporción por ejemplo un 3 1 a 3 un 75 25 y tendríamos algo así entonces ya tendríamos lo que queremos la alineación de etiquetas vemos aquí que hay una pequeña diferencia es decir lo que queremos es alinearlo todo pero la última la de información adicional queremos que esté encima es decir esto hay que hacerlo de otra manera entonces de alguna manera hay que diferenciar esa etiqueta la última etiqueta de información adicional y la única manera de diferenciarla es ponerle otro nombre de clase entonces la etiqueta en la parte vamos a ponerle por ejemplo etiqueta superior y entonces lo que hacemos con esa etiqueta superior es tratarla de distinta manera entonces ahora mismo a la etiqueta superior se le van a aplicar los estilos de etiqueta y los estilos de etiqueta superior entonces lo que podemos hacer aquí es deshacer los cambios que ha hecho el flex este de aquí entonces si le ponemos un crecimiento del 100% y que no decrezca pues podemos hacerlo por ejemplo es una manera de hacerlo permitirle que crezca que no decrezca y anchura 100% entonces si guardamos los cambios y recargamos la página veremos que vale sale desplazado y es que le tenemos que permitir al elemento flexible que permita desplazar los elementos que no caben entonces aquí en el grupo contenedor en el elemento flexible le decimos flex drop drop y entonces de esta manera ahora ya si como le hemos puesto un 100% perdón no va aquí en el elemento grupo el contenedor flex eso es en el contenedor flex le pone que permitir que cambien de línea los elementos que no caben perdón en el grupo entonces en el grupo le permitimos drop y entonces ahora si la etiqueta tiene un un ancho del 100% le hemos puesto flex aquí lo tenemos 1 0 100% es decir permitimos que crezca que no decrezca y una anchura mínima del 100% con lo cual se expande el 100% el siguiente elemento que debería caer a la derecha está puesto para que crezca y que decrezca y demás pero como lo de arriba ocupa el 100% del contenedor flex y al contenedor flex le hemos puesto flex y wrap para que caiga la caja que no cabe pues caería abajo esta es una manera de hacerlo hay varias otras aquí digamos que a la etiqueta le estamos aplicando las dos propiedades vemos que recibe los estilos de etiqueta superior y de etiqueta y vemos aquí que esta propiedad flex está sobre escrita la vemos aquí tachada está sobre escrita por la propiedad que viene a continuación dada por la otra clase es una manera de hacerlo pero hay otras otra opción sería no aplicar este estilo o no asignarle a esta etiqueta la clase de etiqueta dejarle solamente la otra y entonces no recibiría los dos estilos a la vez sería una opción si hacemos eso tenemos que tener en cuenta aquí arriba también pues que la otra etiqueta deberíamos ocultarla también la etiqueta superior si no recibe si no recibe esos estilos como digo hay muchas maneras de hacerlo entonces bueno prácticamente ya habríamos acabado tendríamos aquí diferenciado ya todo nos faltaría si no recuerdo mal los bordes de los controles con lo cual los bordes de los controles aparte de darle tal le ponemos border none y border bottom le ponemos un pixel solid blue por ejemplo y ya le damos recargamos de nuevo la página y tendríamos ya los bordes inferiores le quitamos el redondeado para que no quede ese efecto el border radius le ponemos a cero aquí lo tenemos recargamos y ya se quedaría los bordes rectos si acaso el checkbox o sea el select a lo mejor lo podríamos dejar el borde completo entonces podemos decirle que el select punto control border completo sería un pixel solid al select sí que se lo dejamos completo la otra opción sería de la misma manera al select ponerle una clase especial que sería por ejemplo control select y especificar el borde para ese nombre de clase quizás sería más correcto por último a lo mejor podemos alinear al centro el control y la etiqueta para que quede a la misma altura eso se hace dentro del elemento contenedor flex dentro del contenedor flex que sería grupo le podemos decir align items y le podemos poner center con eso lo que conseguimos al recargar la página es que se alinee al centro control y etiqueta o quizá la etiqueta que vaya abajo para que quede más más claro entonces podemos ponerle la propiedad correspondiente la queremos poner abajo sería flex end entonces se alinearían con la parte de abajo del borde de abajo del control con eso tendríamos ya resuelto el formulario tal como nos especifica aquí de nuevo nos quedaría el último paso bueno ejecutaríamos el último test que sería la parte de móvil de pantalla grande perdón a ver si todo va correcto aquí lo tendríamos ahí está está todo correcto de nuevo vamos a ver el resultado lo que hemos añadido hemos añadido la media query esta de aquí 820 píxeles y en el archivo index.html hemos añadido una clase adicional etiqueta superior a la última etiqueta para ponerla encima entonces estamos satisfechos y ya con esto habríamos concluido nos quedaría simplemente bueno vamos a ver que todo funciona bien entonces tendremos ahí nuestro formulario si lo tenemos en pantalla pequeña pantalla móvil vemos que efectivamente lo tenemos ahí sin ningún tipo de etiqueta 100% luego tendríamos vista de tablet las etiquetas salen encima aquí lo tenemos y por último tendríamos en pantalla grande que son las etiquetas salen a la izquierda y la etiqueta encima del último campo creo que el botón ahora creo recordar efectivamente aparece un poco más pequeño entonces faltaría los estilos del botón entonces aquí abajo en la media query grande el botón en vez de darle una anchura creo que lo habíamos puesto con anchura 100% lo que es el botón o el no no a ver al principio creo que lo habíamos puesto aquí lo tenemos with 100% pues le podemos poner with auto aquí en la media query le podemos poner with auto y si está centrado que creo que lo está vale y ahora sería alinearlo aquí hay que tener cuidado con cómo esté mostrado el botón si está en modo inline o está en modo block porque se alinea de una manera o de otra como está creo que no lo hemos puesto en ningún sitio que sea de tipo bloque si lo tenemos puesto aquí de tipo bloque lo hemos especificado arriba pues entonces le podemos poner margin auto con margin auto se centraría en la pantalla si le damos aquí a recargar ahí lo tenemos podemos poner a lo mejor un poquito más de padding para que quede un poquito más grande un poquito más visible izquierda derecha el de arriba no vale creo que es ahí justo al revés 0.2 arriba y abajo y 2 izquierda y derecha ahí lo tenemos más o menos se podría mejorar un poquito vamos a ponerle 0.5 bien ahí más o menos estaría entonces ya tendríamos el botón ahí entonces es el último cambio ahora sí vemos a ver lo que hemos hecho le hemos añadido los botones solamente en pantalla grande vemos que en pantalla pequeña en modo tablet sigue apareciendo igual que aparecía al 100% y en pantalla grande aparece ahí pequeñito que era un poco como nos pedían vemos que todo va bien muy importante ejecutamos otra vez el test no sea cosa que hayamos hecho algún cambio que haya deshecho o algo anterior no es el caso y ahora ya sí que estamos satisfechos y ponemos aquí finreal y con esto acabaríamos ya faltaría hacer un push para subir los cambios al repositorio que nos tuviéramos asignado y con esto pues quedaría la tarea entregada entonces bueno pues esto sería todo aquí habríamos visto cómo abordar el diseño de una práctica con cierta complejidad hemos encontrado algunos problemas de diseño con CSS relacionados con flex o con diseño que hemos ido resolviendo y cómo nos hemos ido ayudando del git sobre todo con el comando git div con la opción menos w si queremos quitar espacios en blanco para ver todos aquellos cambios que hemos hecho y demás vemos también que hemos hecho una serie de comits en git log vemos aquí que tenemos todo el histórico de comits que hemos hecho en esta práctica entonces podemos ver botón en pantalla grande fin de la tarea tablet etcétera etcétera entonces hemos hecho varios comits donde hemos ido añadiendo cada vez que completamos una funcionalidad la hemos ido incorporando al control de versiones de esta manera si hay algún error pues podemos ver los cambios entre cada uno de los pasos que hemos hecho en lugar de tener un gran comit gigantesco que no haya por donde meterle mano y nada pues con esto con esto concluiríamos espero que os haya sido de utilidad y nada un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!